¿Alguien te refería cuando hablabas de la base? Esta era la base 1. Sí. La base 2 era cuando le pusieron el... Ah, que unieron las dos placas, bien. Y después la base 3 cuando le pusieron el... Los tornillos, bien. La base 4 cuando le pusieron las tuercas. Ah, bien. Digamos, a los pasos le llamaste base. ¿Paramos la escalera? ¿Se para sola o no? La tiene que sostener. Es una escalera para poner entonces dónde? ¿Contra qué? ¿Contra? Contra la pared, porque si la tengo así, imposible. No tiene dos patitas, tiene una sola. Les tengo que apoyar en una superficie como... Plan. ¿Cómo podrían haber resuelto que les quede vertical, paradita, sola la escalera? ¿Qué tendrían que haber puesto? A ver si se dan cuenta. Algo que recién dijimos de... Los qué? Recién los nombramos, las... Las L's. Las L's ahí te hubieran resuelto ese problema. Bien. ¿Nos mostrás cómo funciona la escalera? Hagamos cuenta que el dedo es un hombrecito y tiene que subir la escalera. A ver. Pongamos que esta sea... Ahí está, a ver. A ver la superficie, igual lo ponés, ¿cómo subirían? Bien. Acá por lo que veo le faltó ajustar los tornillos. Sí. O sea que... Corre el peligro de que... Ah, ahí está, se abre. Ah, a ver. Entonces el pie no va en el borde, sino que va adentro. Así se camina. Bien. Entonces, ¿qué nos podría haber faltado ahí colocarle? La L. Más allá de la L. Para separar... Fíjate la separación que tenés entre las dos placas. ¿Qué le tendrías que haber puesto? Para que no se te cierre. ¿Qué usaron ustedes para separar una placa de la otra? A ver, ¿nos muestran? Exactamente. Podríamos haber usado alguno de estos. ¿Sí? ¿Se ve? O varios para mantener el espesor que necesitamos.